Hola, soy Sebastián Acosta, vocalista de la banda de rock nacional Ovejas Negras. Por lo general no suelo hacer videos porque respeto la sensibilidad de la gente y no quiero culpar a nadie de algo que realmente no estoy seguro. Pero en este caso me siento muy indignado y quiero comentarles un poco. Hoy me fui para cobrar la liquidación en APA por tres años, desde el 2012 al 2015 que me dijeron que se iba a monitorear todas las radios por los derechos de autor. Me voy y me llevo la sorpresa de que me pagaron de julio del 2015 a octubre del 2015. Un millón cuatrocientos treinta mil guaraníes. Y me parece una vergüenza que no te esclarezcan, no te detallen. También me dijeron, me dieron así detalles digamos mínimos del monitoreo y realmente para mí no está claro. Quiero pedirle a todos los músicos, a todos los artistas que se hagan respetar y que se hagan valorar como artistas porque es una vergüenza que no tomen el pelo de esta manera. APA, quiero que te esclarezca, quiero que nos des detalles de qué es lo que nos estás pagando, qué es lo que estás cobrando por cada artista, porque me parece una vergüenza. Todo el mundo nos roba y no puedo creer que a los artistas también. Nada más que eso. Gracias.